mayor que menor que esa es la cuestión que vamos a resolver en este vídeo así que mucha atención aquí tengo el primer ejercicio que me pregunta más tres que es con respecto a más 9 si te fijaste siempre la lectura de estos ejercicios va a ser de izquierda a derecha entonces yo me voy a apoyar aquí de esta recta numérica y voy a ubicar estos dos valores aquí tengo más 3 y acá tengo más 9 imaginemos que queda por allá el número el más 3 que es el que me interesa porque es con el que estoy iniciando está ubicado a la izquierda eso significa que es menor que y por lo tanto ya sé qué signo le corresponde ahora vamos con el siguiente ejercicio es más 5 y menos 3 el más 5 hay que ubicarlo en la recta numérica acá está y el menos 3 nos vamos a ir hacia la parte de los negativos y como más 5 está a la derecha eso significa que es mayor que menos 3 yo sé que ya lo estás entendiendo vámonos rápidamente con este tercer ejercicio de nuevo vamos a ubicar el menos 7 que va a estar por acá y el menos 2 que está acá como menos 7 está a la izquierda pues es menor que menos 2 y este último ejercicio que tengo acá te lo voy a dejar a ti para que me escribas en los mensajes que están acá abajo cuál es la respuesta correcta y y y y y y y y